Realmente muy contentos hoy abrir el Teatro Martinelli con localidades agotadas, el unipersonal de Pablo Picotto, realmente muy contento poder llevarle a los vecinos un espectáculo de primera línea que lo puedan disfrutar en este hermoso teatro. Pablo Picotto es un artista muy reconocido a nivel nacional y poder contar con su presencia en nuestro teatro para todos los vecinos a una entrada totalmente económica, nos enorgullece en San Fernando poder ofrecer este estilo de espectáculos de nivel que lo pueden ver en Calle Corriente y bueno también acá en nuestro querido teatro. Es un teatro hermoso que me parece que lo tienen en un estado divino también y eso está buenísimo y bueno por supuesto sí participando de un evento cultural de fin de semana como corresponde, ese es el trabajo y compartirlo con la gente, que se hagan estas movidas culturales para como propiciar teatro al alcance de todos en todas partes me parece que siempre es una buena noticia. Es un picadito de Picotto justamente, es un picadito de cosas que hago en las redes sociales, de algunos personajes, de algunas secciones, stand-up, un poquito de mi historia personal y demás, pero bueno reflexionamos sobre algunos temas pero sobre todo la idea es que nos divertamos mucho, que nos ríamos. Me encanta, he visto obras muy lindas, me gusta el lugar, me queda cerca, aparte es muy lindo el lugar, muy acogedor, cálido, bueno nos gusta. La entrada accesible ayuda un montón a que haya más gente, no es cierto, por el poder adquisitivo, pero bueno, sí, para ir al centro y volver es todo muy incómodo. Muy bien la atención, los horarios, la puntualidad, la atención telefónica porque te asesoran, no, no, completamente conformes. Hemos venido asiduamente y la verdad estos espectáculos es más de humor, nos encanta, queremos reírnos, queremos pasarla bien y sabemos que con este espectáculo la vamos a pasar a bomba.